Estamos aquí hoy en una nueva jornada de formación, son la segunda jornada de formación relacionada con la contratación pública. Desde el Cabildo de Lanzarote entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo para seguir intentando mejorar todos los procedimientos de la contratación y compra pública. Concretamente es muy importante seguir insistiendo ahora que ya además entra en vigor la nueva ley 39-2015 y la 40-2015, que también hicimos unas jornadas aquí allá por febrero de este año. Concretamente la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la ley de régimen jurídico. Y luego en abril también, como ustedes recordarán, la mayoría porque ya asistieron a aquellas jornadas, también en el Cabildo de Lanzarote se organizaron unas jornadas de contratación administrativa y hacíamos hincapié concretamente en los criterios de valoración. Para el Cabildo de Lanzarote es importante continuar con la formación dirigida a todos los empleados públicos del Cabildo, de todos los ayuntamientos y también de otras administraciones y en general a cualquier profesional interesado en esta materia. Bueno, estas jornadas de formación en la contratación pública están organizadas conjuntamente con la UNED. La UNED cuando se planteó trae este curso de contratación en la isla de Lanzarote, pues enseguida quiso mostrar su apoyo y su colaboración con el Cabildo, prestando un poco la plataforma. Tenemos una plataforma que es muy buena para matricular, aunque este año ha dado problemas a algunos de ustedes, sobre todo los que se habían matriculado anteriormente en algún curso. Y sobre todo porque consideramos que la UNED debe estar presente en todos los foros donde se imparta enseñanza. Y esto es un curso de enseñanza. Tendrán la oportunidad de conocer un poco más sobre las nuevas directrices de la contratación pública, así como las políticas para la contratación de las pequeñas y medianas empresas y la inclusión de las cláusulas sociales. ¡Gracias!